Hoy estuvimos reunidos y la verdad repudiar absolutamente cualquier represión contra trabajadores, contra gente que está peleando en la calle, luchando todos los días por un salario, por un laburo, por un trabajo, cosa que en Santa Cruz no tenemos, no hay proyecto de laburo, hay mucha gente desocupada y por eso también tenemos que pensar. Así que desde APROSA pensar en esta situación, pensar en el no pago de salarios, en las no paritarias, en toda la situación compleja que vive la provincia de Santa Cruz y de cual cada uno de nosotros, creo, y sumando gente, tenemos que estar en la calle peleando por, sobre todo, los que no tienen laburo y los que menos salario ganan. Hoy los jubilados, les avisaron que pagan hasta 30.000 pesos, quedan casi el 50% los jubilados sin cobrar y sin fecha de cobro. Nosotros los activos sin fecha de cobro, así que estamos en una situación de crisis muy grande, con un gobierno que se ha afanado todo durante 30 años. Por eso, yo creo que va a haber más gente en la calle y vamos a tener que cuidarnos más ante nosotros para que no pase nada y ver que no haya situaciones y, por supuesto, no empiece esta actitud que tienen los gobiernos cuando ajustan, que es ir sobre los trabajadores e ir sobre cada uno de los que protestan. Creo que tenemos que estar todos juntos y firmes y cada vez más juntos, como fue el acto del día de ayer, que fue un acto enorme y maravilloso en el cual estuvimos todos. Y creo que eso es la muestra de que los trabajadores estamos defendiendo el trabajo, estamos defendiendo, también defendiendo, por supuesto, al ciudadano de la provincia de Santa Cruz que siente que cada vez vive peor.